Todos sabemos que la ley funciona de manera lenta, pero al final suele hacerse efectiva. La Unión Europea quiere implementar el USB-C como cargador único, para tablets, para móviles, cámaras, todo tipo de dispositivos electrónicos. Realmente no estamos hablando de algo nuevo, y es que esta propuesta de la Unión Europea lleva sobre la mesa desde agosto del 2021. Quizá a algunos os suene, pero lo cierto es que aquello era solo un borrador. Lo que tenemos ahora sí que es una propuesta de ley, y de hecho el Parlamento Europeo ya ha dado luz verde a la negociación, por lo que el USB-C como cable único casi es una realidad. Y digo casi porque como ya sabes, la ley funciona lento. Y más aún cuando hay empresas que todavía luchan por mantener sus propios estándares de carga. Ahora mismo solo queda que se negocie el texto definitivo para la ley, que llegaría en 2023 aproximadamente. Lo que tardará un poco más es su implementación. Habrá que esperar un par de años, ya que sería el margen estipulado para que los fabricantes, pues bueno, se puedan adaptar. Por lo tanto, si hacemos números, esto comenzaría en el año 2025. Si no nos ha caído un meteorito antes, o si no sucede algo bestia en el mundo, que no lo descarto. Por ahora Apple, que es la gran protagonista de esta medida, o quizá la antagonista mejor dicho, no se ha pronunciado sobre esta nueva ley. Sin embargo, cuando se haga efectiva, Apple podría seguir tres caminos. El primero, el camino de la felicidad y el entendimiento, que sería simplemente adoptar el USB-C y que a partir de ahora los iPhone incluyan esta conexión. La segunda opción, la opción de la guerra, que Apple acuda a los tribunales e intente seguir manteniendo el cable Lightning. La tercera y última opción sería la opción más Apple de todas, creo yo, y es que sigan vendiendo sus iPhone con cable Lightning, pero te incluyan un adaptador a tipo C. Adaptador que también venderán por separado a 150 euros, fijo. En fin, déjame en los comentarios qué opinas, qué piensas, qué hará Apple. Me encantaría ver un dedito de arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación accedes a tu perfil en la esquina inferior derecha. En la pestaña Alertas nos saldrá la opción Crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada, solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura, mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro por fin podrás despreocuparte, ya que será la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!